Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la Región Puno, soy la Secretaria Nacional de Organización Juventudes FEMUCARINA, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Buenas noches amigos televidentes. Hoy va a estar hoy en este nuevo horario de 8 a 9 de la noche en esta casa, su Casa de la Constitución. El día de hoy vamos a tener la presencia de un invitado de lujo en la cual viene haciendo muchas cosas interesantes en el mundo de lo que es la ciencia y la tecnología y vamos a tener la oportunidad de poder interactuar de alguna forma bajo el mismo lenguaje porque como ya ustedes saben en algún momento manifesté acerca del área en el cual yo también me vengo desempeñando pero en su momento vamos a discutir sobre diferentes temas de lo que viene haciendo la red a la cual ellos están trabajando aquí en nuestro medio un tema aparte, ya hace algún tiempo habíamos estado analizando las propuestas que cada uno de los candidatos venían haciendo acerca del tema de educación bueno, ahora la recta final queda en dos caminos el camino por parte del candidato PPK y por parte de la señora Fujimori dimos aquí una lectura, un análisis acerca de las propuestas en el tema de educación ustedes ya lo habrán escuchado, lo tienen en todo caso en los videos ya grabados y bueno, ustedes ya sacarán sus propias conclusiones acerca de qué propuestas van a realizar una vez estando en el gobierno bueno, de todos modos lo que ahorita viene ocurriendo en este ambiente político es una especie de boxeo por aquí algunos detalles históricos, en fin, de lo que hicieron, de lo que hizo la familia, de lo que no hace, en fin el tema es que desde aquí de nuestro, por llamarlo programa lo que pedimos es simplemente actuar con respeto y con respeto y con el lenguaje alturado, adecuado porque recuerden de que no solamente somos los adultos los que vemos estas famosas escenas sino que también contamos con nuestros alumnos que de alguna forma buscan, buscan el poder encontrar algunas respuestas y algunas inquietudes que de aquí en adelante lo van a poder vivir porque recuerden que el nuevo gobierno empezaría a partir de este año y bueno, algunos de ellos van a ser seguramente universitarios otros faltando pocos años lo serán, en fin pero vamos a ver cómo se aclara el tema político aquí en nuestro medio el día de ayer el programa de alguna forma tuvo la participación en el primer foro de educación de la Alianza del Pacífico fue una reunión muy interesante, ustedes deben recordar amigos televidentes que el foro tuvo un objetivo principal el cómo poder interactuar entre los diferentes países miembros de esta Alianza del Pacífico que son Chile, Perú, Colombia y México acerca de la manera como pueden beneficiarse los cuatro países y se ha llegado a propuestas muy interesantes de las cuales voy a anunciar una de ellas en el cual la posibilidad ya abierta y es cuestión solamente de tiempo de poder hacer que existan las pasantías que sucede de que pueden ir estudiantes a los diferentes países a beneficiarse del trabajo educativo que viene realizándose la pasantía está involucrando no solamente a alumnos sino también a profesores y a empresarios educativos es lo que el día de ayer se anunció por parte del representante de México esto resulta muy interesante y para que más o menos ustedes vean actualmente en nuestro país hay un grupo ya de estudiantes de universitarios, algunos universitarios en nuestro medio mexicanos, hay chilenos también que están presentes actualmente en nuestro medio se van a quedar un tiempo para poder de alguna forma interactuar con los temas educativos que aquí en nuestro medio se vienen realizando otra de las cosas que también se ha podido distinguir en este primer foro de educación de la Alianza del Pacífico es acerca de qué manera cada país va a mejorar la educación en el transcurso del tiempo por parte de Perú el ministro Saavedra manifestó lo siguiente es cierto que el PBI no se ha respetado el acuerdo nacional que hubo alrededor del año 2000 en la cual anualmente tenía que aumentar el PBI la contribución de punto 5 del PBI en educación exactamente pero que sin embargo asumía y aceptaba de que efectivamente la educación necesita más ingresos para que puedan ser adecuadamente llevados al tema educativo que no solamente consistía en aumentar los sueldos o mejorar los sueldos que seguramente y de hecho consideramos que es el adecuado que los maestros se lo merecen los maestros en todo caso de calidad no solamente las construcciones que demandan los colegios por una necesidad sino que además se necesitaba que se lograse una currícula efectiva como para poder pensar que efectivamente va a ser lo más importante para un profesional futuro tuve la oportunidad de poder conversar con el gerente general de los colegios Innova School y llegamos a un a un acuerdo de opiniones muy interesante coincidimos en lo siguiente un niño que en este momento tiene 3 años que está en inicial se le va a enseñar de qué manera hay que pensar de que de aquí a seguramente 14 o 13 años las carreras que va a haber en el futuro no son las mismas seguramente que va a haber ahora entonces la pregunta estaría cómo estarían los directores y promotores de los diferentes colegios pensando en poder hacer un cambio en cuanto a la tecnología educativa esto que significa que tenemos que estar pendientes de lo que es la tecnología propiamente dicho hay muchas instituciones en las cuales se han quedado en ese aspecto no apuestan por los cambios se aferran más a las antiguas formas de poder enseñar de repente por un tema de timidez no lo sabemos pero aquí ya es un tema en la cual se ha tratado muchísimo también en el foro de educación de la alianza del pacífico que fue desarrollado el día de ayer en fin hay mucho por conversar yo creo que de aquí en lo sucesivo en los programas que siguen vamos a estar comentando un poco acerca de este tema y ya se hizo la invitación ya se hizo la invitación a la gestora de el grupo de estudiantes que ha venido de otros países para que se encuentre en nuestro programa yo creo que la siguiente semana ya la tendremos aquí en nuestra en nuestro horario en este programa Mundo Educativo en fin bueno entonces sirve para que en este momento pueda presentar al señor Gustavo Durán Barrera quien es en este momento el coordinador nacional de la red peruana de divulgadores científicos y le damos la bienvenida Gustavo buenas noches y gracias por estar en nuestro programa bueno la primera pregunta que te haría Gustavo cuando empezó la red a trabajar aquí en nuestro medio la red inicia sus actividades en el mes de diciembre del año 2011 con una primera reunión de coordinación de diferentes divulgadores científicos entre los que estaba el doctor Modesto Montoya la comunicadora Claudia Cisneros Tomás Unger José Linares del Instituto de Robótica Oscar Ceballos de Deltron entre otros y en esos momentos se planteó una pregunta ¿no? ¿cómo fortalecer el trabajo de la divulgación en materia de ciencia y tecnología? al año siguiente en el mes de diciembre fue una reunión de coordinación que fue convocada por un entonces jefe de comunicaciones de Concitec nuestro buen amigo Denis David Ávila actual director de la página ciencias.p al año siguiente en el mes de febrero entre febrero y marzo hicimos nosotros una convocatoria en ese tiempo ya estaba a cargo de la página científica del suplemento de ciencia y tecnología del diario La Primera con el gran maestro don César Lévano y a través del periódico hicimos una convocatoria para que los niños o los jovencitos que estuvieran dispuestos a participar como redactores escolares científicos se inscribieran así fue como se inscribieron 12 niños por vía del correo electrónico y los invitamos al auditorio del Instituto Perón de Energía Nuclear para una capacitación el día que se les invitó ocurrió ese día ocurrió algo muy interesante que cambiaría completamente nuestro formato la idea que habíamos planteado estábamos con la doctora María Luisa Aguilar astrónoma de la Universidad de San Marcos que ha fallecido hace unos meses y justamente comentábamos el hecho de que habían llegado los 12 niños pero como era sábado a primeras horas de la mañana llegaron con el papá el hermano la hermana que se dio un familiar un amigo entonces llegaron como 40 personas y aparte llegaron muchos ciudadanos que habían llegado sin que los invitáramos habían llegado interesados en saber qué es lo que se iba a tocar ahí sobre el tema de divulgación científica en esos momentos nos preguntamos ¿qué hacemos? ¿los invitamos a salir? porque no eran ellos las personas a las que estábamos invitando para hacer el taller ahí se planteó la idea cultura de la inclusión todos los jóvenes de 0 a 100 años pueden participar como divulgadores científicos de 0 a 100 años de 0 a 100 años todos los chiquillos de 0 a 100 años así es que ahí nació la red fue un golpe muy interesante a las semanas siguientes se fue articulando el trabajo con muchos investigadores que se fueron uniendo a la tarea de fortalecer y de formar esa vocación de niños y jóvenes y el grupo inicial que empezó es un grupo muy entusiasta Modesto Montoya ah si claro por supuesto el dirige el CEPRECIT y también dirige el encuentro científico internacional con él continuamos trabajando la red científica continúa trabajando con él las ponencias de los jóvenes divulgadores en los encuentros los dos encuentros científicos internacionales y a lo largo del tiempo fueron aumentando el número de personas que iban llegando terminamos la primera jornada con 120 10 semanas después la segunda jornada la iniciamos con 250 en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Perú y finalizamos con 250 al inicio de la tercera jornada empezamos con 400 y finalizamos con 1200 participantes fue espectacular solo en el primer año actualmente la red científica cuenta con más de 11.000 participantes y cerca de 12.000 a nivel nacional entre niños de nivel inicial primaria secundaria técnica superior profesionales jóvenes universitarios profesionales de todas las áreas de ciencia y tecnología hay biólogos físicos matemáticos comunicadores ingenieros autoridades una gran cantidad de autoridades son miembros de la red participan en el trabajo ok que bueno ¿qué actividades vienen a realizar o han realizado anteriormente a la fecha? bueno la red peruana desarrolla cuatro programas cuatro programas de desarrollo todos ellos dentro de un programa macro digamos una columna vertebral que es el programa nacional de difusión y popularización de la ciencia y tecnología estos cuatro programas son el primero el programa nacional de ciencia y tecnología que trabaja solamente con clubes de ciencias escolares el segundo es el programa nacional de desarrollo rural que trabaja con gobiernos locales y los jóvenes que han finalizado la educación secundaria y tu red trabaja también con instituciones con CITEC es uno de ellos por ejemplo con personas específicas trabajamos con instituciones la institución se convierte en el aliado y nosotros nos convertimos en el aliado de la institución rojas está de coordinado jorge rojas con él coordinamos el trabajo de la feria nacional de ciencia y tecnología la red peruana de reguladores científicos pone a su disposición a los jurados calificadores de la feria nacional a nivel nacional donde podemos llegar actualmente la red está en 17 regiones en cada región bueno la organización es básica hay coordinadores de área territorial y coordinadores de área temática los coordinadores de área territorial se hacen cargo de un local institucional de una de un distrito de una provincia de una región y los coordinadores de área temática son los que dirigen áreas de desarrollo académico hay físicos biólogos matemáticos ingenieros químicos etcétera de todas las áreas entonces son los coordinadores de área temática ellos brindan el apoyo académico a los coordinadores de área territorial entonces hay un intercambio de información permanente el cual se vuelca en el club de ciencia escolar o universitario te quiero hacer un comentario Gustavo la otra vez que tuve oportunidad de conversar con Modesto Montoya él tú sabes conociendo cuál es el temperamento él es un tipo muy crítico y él hablaba acerca de lo que es la investigación aquí en nuestro medio que no recibía un apoyo económico adecuado aunque tú sabes que eso ha cambiado las políticas en cuanto a lo que es apoyo económico de investigación ha mejorado pero si bien es cierto ha mejorado pero todavía no ha llegado a la cumbre que uno espera ¿correcto? él hablaba de lo que es investigación tecnología innovación yo recuerdo que en ese entonces yo tenía un espíritu que me decía ¿y por qué no emprendimiento? porque si al final de cuentas el investigador descubre mecanismos modelos etcétera y son positivos y ayudan si quieres a la vida del hombre si es que tuviera una visión emprendedora logra patentar lo que tiene se logra vender inyecta capital para seguir investigando ¿qué te parece esa forma de pensamiento? lo que ocurre es que el investigador no necesariamente es un emprendedor así es es un investigador ¿pero por qué no es? por una suerte de cultura le falta cultura de emprendedor claro él conozco muy buenos científicos en nuestras universidades lo sabemos nosotros hemos estudiado en la facultad de física en San Marcos profesores muy buenos conocedores de su tema investigan así es pero jamás han podido vender un lapicero claro aunque no se trata de que lo venda pero el tener solamente la visión significaría armar de un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo hay quienes logren meterse en ventas pero él forma parte de te comento un detalle de repente dentro de mi vida profesional encontré un nicho ¿sabes cuál era? de que me interesó como te dije en el break en el descanso te hablé acerca de que estuve yo trabajando mucho en el tema de la óptica y de repente los oftalmólogos tenían sus equipos oftalmológicos allí arrinconados porque la empresa alemana les cobraba carísimo por ejemplo un láser que utilizaban para las operaciones el calibrarlo le costaba 800 dólares y yo recuerdo que tuvo contacto conmigo y en el laboratorio de doctor Valera tú debes de conocerlo en el tema de óptica lo calibramos y no era tan no era gran cosa entonces yo le dije muchachos a mis amigos ¿por qué no armamos una empresa que pueda cubrir las necesidades de los oftalmólogos? y me dijeron no, yo investigo no entonces lo que tú dices es cierto o sea, falta de una cultura de tema de emprendimiento pero esa cultura ¿dónde será? o sea, ¿cómo se logra? ¿cómo se empieza el emprendimiento? para lograr ello se requiere que el emprendedor se una al investigador entonces lo que necesitamos es una suerte de Steve Jobs unido al al genio de un EIS o un EIS o un EIS se necesita eso en la red al menos donde nosotros estamos procuramos sincretizar generar ese espacio de encuentro entre el emprendedor y el tecnólogo ah, excelente y venimos desarrollando proyectos interesantes en estos momentos se ha creado el fondo editorial de la red científica ya promotó libros editados uno a cargo del doctor Víctor Carranza que justamente va a ser presentado el día de mañana en el auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería y el libro de Arqueoastronomía Inca del investigador y director de la red científica de la región Cusco el investigador Dante Salas entonces justamente lo que se busca es generar espacios de sincretismo entre el investigador el que crea el conocimiento y el emprendedor es decir el que es capaz de poder empaquetarlo así es ofrecerlo y venderlo lo que sucede y nosotros estamos convencidos el emprendedor como el científico el científico hay que formarlo y formarlo desde los cimientos estamos hablando de las escuelas así es el emprendedor ocurre lo mismo yo sé que muchas veces nacen ya con los genes ¿no? ¿verdad? pero esos genes que tiene con el tiempo puede quedarse allí así es y muchas veces el culpable de ello es el docente un maestro no tiene la visión de poder digamos interpretar las señales que le da el alumno y simplemente detiene ese espacio creador o ese espacio de conocimiento de busca de conocimiento y lo detiene y en el tiempo ese joven se apaga llega al quinto año de secundaria completamente pues y finaliza el quinto año de secundaria con esa vocación muy disminuida es como el tema de la creatividad por ejemplo los niños son curiosos son creativos pero si nosotros no seguimos desarrollando su creatividad quedó allí ¿verdad? opinión sobre lo siguiente el científico hay que formarlo ¿verdad? hay que formarlo pero desde colegios la red ¿cómo trabaja allí? bueno la red desarrolla un trabajo con los jóvenes a partir del desarrollo de un primer objetivo que nosotros tenemos que es el de fortalecer las nuevas vocaciones en ciencia y tecnología entre la niñez y la juventud peruanas con ello lo que ponemos a su disposición son a los mejores profesionales del área de la investigación científica a través de la organización del club de ciencias y lo que se hace con ellos es un trabajo muy lúdico el club de ciencias lo que hace es desarrollar las capacidades del joven en el uso de material de laboratorio entonces procuramos de que haya la mínima teoría y se fortalece más bien la práctica en trabajo experimental lo que es el uso de laboratorio de ciencias el uso del manejo de los equipos etcétera van a los colegios la red científica va para cada una de las instituciones actualmente estamos en más de 375 colegios a nivel nacional estamos hablando de colegios nacionales también privados también colegios nacionales privados institutos y universidades así es y trabajamos en todos y el programa es totalmente gratuito no se cobra absolutamente ni un real a los niños y tiene carácter de capacitación para el maestro el maestro el científico lo prepara para el uso de laboratorio ¿quién subvenciona todos los gastos que tiene la red? en la red nunca hablamos de dinero no todo es un enorme apostolado es un gran apostolado pero yo me imagino yo sospecho de que hay a las madrinas que se encargan de poder no el hada madrina es el coordinador de área territorial así es estábamos la semana pasada en 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 Guaura con nuestra coordinadora la licenciada Pilar Sosa recién se acaba de integrar es un ella es un caso clásico de lo que es un coordinador de red es un líder que durante muchísimos años no ha sido escuchado que quiere hacer algo por su comunidad educativa y simplemente muchas veces disculpe que lo diga tan crudamente es ninguneado así hasta que llega a la red y en la red lo primero que hacemos lo primero que hacemos es levantar y lo ponemos por encima de todos es la primera persona en la región o en la provincia o en el distrito a la cual la red le da todo su apoyo la acredita la prepara le entrega todo un material que ya está preparado para que se organice y luego se señala una fecha en la cual ella va a hacer la presentación corre la invitación a todos los miembros de la comunidad educativa y local y ese día nosotros llegamos y delante de todos ante las autoridades de la UGEL de los municipios de las autoridades escolares levantamos a nuestra coordinadora la más alta y es ella o él el que han organizado ese evento justo nuestros amigos televidentes han visto justo ahí planetario ¿no? bueno sobre esto sobre esto el tercer programa estaba mencionando de los programas que en los otros el tercer programa es el programa de ciudades científicas y el cuarto programa es el programa nacional de capacitación para el desarrollo el programa de ciudades científicas en estos momentos estamos desarrollando tres grandes proyectos el de Nuevo Cañete con 174 hectáreas el de Observatorio Chachani en Arequipa con 900 hectáreas y el de Pampas de Clemesí también en la frontera entre Arequipa como Quegua con 5000 hectáreas este es el más chico pero es el más avanzado porque es el que empezó primero hemos construido este planetario es un ha sido construido íntegramente con todo el aporte económico de los miembros de la red de divulgadores científicos ya Gustavo ¿qué te parece si después de la pausa nos seguimos empapando sobre el tema del planetario ¿te parece? bien amigos televidentes después de la pausa continuamos un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional jurídico sino también en el ámbito político con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje ese deseo a nivel nacional como que lo viene a la gente acá Gustavo en Iquitos vamos a ir Arequipa en Norte porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades es un poco el nombre con el cual ese parálogo con el cual se quiere dar a entender que las leyes los derechos los deberes que son transversales y verticales o sea que son iguales para todos Buenas tardes soy Ángela Canto Buendía representante de Pacto por el Perú felicitar por los temas de interés nacional que están tocando especialmente para poder juntar unir a la juventud en esta influencia grande que es la política muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución de Tito Borea los saludamos sabemos que es un gran profesional un mejor político una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea muy profesional muy política muy costosa en términos de sacrificio personal familiar y le deseamos la mejor de las suertes gracias Tito Hola que tal mi nombre es César Loredo soy del Partido Político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes estamos involucrados en política gracias Casa de la Constitución Hola quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani vengo de la región Puno soy la secretaria nacional de organización Juventudes FEMUCARINA que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas 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 Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores Continuando con el programa Mundo Educativo tenemos aquí la presencia del coordinador nacional quien es físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el señor Gustavo Durán Barrera quien nos viene hablando acerca de lo que la red peruana de divulgadores científicos viene realizando en este tiempo Gustavo hay una hay un interés muy especial y que creo que los de Cañete es así están muy agradecidos contigo y en fin con toda la organización que está detrás de todo esto como es el planetario cuéntanos un poco cómo así te atreviste a tratar de pelear con todo el mundo para lograr ese objetivo para lograr un planeta sí bueno tuvimos un contacto con los miembros directivos de esta comunidad campesina y de pescadores una gente muy muy modesta muy humilde pero que tiene una enorme mentalidad de desarrollo y quieren llevar el desarrollo a su comunidad y fue en una reunión conjuntamente con su presidente el presidente de esta comunidad el señor Marquina quien nos planteó la posibilidad de poder contar con un planetario para que sirva como un atractivo turístico en una comunidad que es una comunidad muy alejada se encuentra a 166 kilómetros al sur de Lima y yo le pregunté ¿no? de qué manera podríamos nosotros o ellos agenciar los recursos nos dijeron ahí es donde aprendimos esa frase ¿no? de dinero jamás se habla ¿no? aquí lo único que se habla es de trabajo de ellos aprendimos esta lección valiosísima que ahora nosotros la aplicamos a nivel nacional es un programa muy valioso y que nos ha permitido a nosotros implementar esta primera construcción esta primera gran obra de infraestructura totalmente financiada por la red científica ha tenido un costo total de poco más de un millón un millón 105 mil nuevos soles un equipo de última generación traída desde Europa un proyector Nimbus en la parte inferior tiene un museo una sala de exposiciones bueno y una es la primera obra de gran obra de infraestructura que se hace de estas características en los últimos 56 años comparando con el planetario solar de Chorrillos claro esa fue la gran obra del ingeniero Víctor Extremadura y bueno desde esa época hasta el día de hoy no se hacía algo similar después de 56 años se ha hecho y en el camino lo hemos tenido que ir aprendiendo todo a hacerlo nosotros como se hacía la estructura de la cúpula como se hacía la ingeniería de las columnas todo lo que se ha tenido que aprender ingenieros y todo lo demás claro la ingeniera de hecho tiene 21 años la arquitecta que diseñó la obra y bueno todo un joven equipo de profesionales que ha llevado adelante esta tarea Jamelín Barbosa es la arquitecta que ha hecho posible y ahora ya está a cargo de nuestro programa de planetarios a nivel nacional porque queremos construir muchos planetarios a nivel nacional y ahorita está operativo el planetario totalmente este domingo de hecho va a haber una función especial para los chicos de la universidad allí están asistiendo la comunidad en este mes que ha sucedido ha pasado más de mil visitantes han visitado el planetario esto que ha tenido una interesante repercusión noticiosa claro que bien así es entonces es la primera gran obra de infraestructura y nos está sirviendo de modelo para poder llevar este mismo proyecto a todas las comunidades rurales del interior del país de hecho en todas las comunidades se construye o la digamos la oferta académica constituye un instituto politécnico un observatorio astronómico un planetario y un museo de ciencias es lo que se le entrega a cada uno de los municipios rurales con los cuales la red científica está desarrollando estos proyectos son 27 hasta la fecha y en que tiempo más o menos este piensas que ya se completa el proyecto creo que una vez no hablemos de dinero el problema no es dinero el dinero se consigue la plata viene sola incluso de la ciencia no el problema no creo que sea no creo que sea yo le digo de que el secreto no es tanto en donde está sino el problema es el de gestión claro nosotros hemos aprendido de esta comunidad de pescadores muy humildes lo que es la gestión del recurso escaso si usted gestiona de una manera adecuada el recurso escaso ello usted lo puede multiplicar y eso nos ha enseñado esta comunidad yo le comento que este proyecto del planetario se inició con un fondo básico de 70 soles en 8 meses conseguimos el millón 105 mil soles y ahora en estos momentos el mismo modelo lo estamos trasladando a todas las comunidades del interior sin que les cueste a ninguna de ellas un real claro por supuesto de que esa captación no lo vas a divulgar por supuesto que no es un secreto no se dice se dice en milagro pero en realidad es una cuestión tan solo de imaginación nada más hemos encontrado de que el trabajo genera un valor y ese valor se convierte en dinero y ese dinero nosotros lo podemos derivar en en la infraestructura que se está señalando cada uno de estos proyectos para cada uno de los municipios rurales conlleva una inversión total de 10,2 millones de nuevos soles para cada uno de ellos y hasta el momento tenemos ya visualizada la implementación de estos programas para cada uno de esos 27 municipios del interior del país la red científica está desarrollando este proyecto en la región San Martín en Piura en Lambayeque Ancash en Ica Tacna Puno Cusco y Ayacucho ok excelente entre otros claro así es que incluye la infraestructura construcción de la infraestructura la que he señalado la implementación de los laboratorios y la capacitación de los jóvenes que finalizan el quinto año de secundaria en base a un lema que nosotros hemos perfilado profesionalicemos al campesinado y al poblado rural es la única manera de sacarlos de la pobreza no hay otro hay un tema que me gustaría conversar contigo este ya lo anuncié y lo dije tú eres físico de formación en San Marcos y generalmente los físicos siempre nos decían o vas a investigar o vas a enseñar pero aquí yo estoy notando que hay un tema de gerencial también de tu parte bueno más de divulgación de la ciencia claro hemos encontrado que la divulgación de la ciencia es un arma poderosa claro justamente eso digamos una herramienta poderosa ¿cómo ves tú la currícula actual? porque como te decía yo de un comienzo este programa Mundo Educativo es auspiciado por la Asociación de Colegios Privados Lima entonces los que nos ven nuestros amigos directores y promotores están muy pendientes acerca de lo que aquí se está diciendo entonces pero mi pregunta es ¿cómo ves la currícula actual? bueno nosotros somos bastante críticos respecto del tema de la currícula escolar en términos generales la currícula escolar que plantea el Ministerio de Educación es terriblemente nociva para el desarrollo nacional no solamente nociva sino que trae una gran cantidad de problemas a nivel nacional ¿por qué? gran parte de los dos problemas fundamentales que tiene el Perú en estos momentos que es de la lucha contra la pobreza y el de la inseguridad ciudadana se fundamentan en esta currícula en estos momentos son 104 mil jóvenes a nivel nacional que están en una cárcel jóvenes en cárcel más o menos entre 16, 18, 20 25 años esos son los que están adentro y afuera estarán aproximadamente un 50% de ellos o sea estamos hablando de una masa de 150 mil jóvenes delincuentes entonces en estos momentos hay un enorme hay unos intentos de parte de la sociedad civil y de la política nacional de tratar de detener este proceso que es lo que está ocurriendo porque se está desbordando y nosotros hemos encontrado que el problema no es de la delincuencia en sí ese es un resultado ninguno de estos jóvenes hasta el día de ayer que era una muy buena persona el día de hoy amaneció y dijo hoy día voy a dedicarme a robar algo pasó con nosotros si nosotros nos tomamos y regresamos al pasado 15, 18, 20 años vamos a encontrar que el 100% el 100% de esos jóvenes que hoy día delinquen todos sin excepción eran niños llene usted el estadio nacional con estos 150 mil jóvenes actuales hace 20 años y lo que va a tener es una masa enorme y compacta de niños muy pequeños chiquilines de 1, 2, 3, 5, 10 15 añitos tal vez y reúnalos a todos ellos y usted díganles jóvenes queremos que de acá a 20 años todos ustedes sin excepción sean delincuentes regresamos a nuestra época y ahí está lo hemos logrado hemos logrado que 150 mil niños peruanos sean hoy carne de prisión es decir el problema de la inseguridad ciudadana es un problema de educación algo falló en nosotros como sociedad hace 15 20 años allá en ese pasado semi-inmediato algo falló en nosotros como sociedad organizada estructurada allá hemos fallado y este es el resultado y como no estamos cambiando nada porque el sistema curricular es exactamente el mismo dentro de 5 6, 8, 10 años vamos a triplicar esto que hoy día tenemos entonces y no hay forma de detenerlo si no hacemos un cambio de la currícula y la currícula para eso nosotros hemos propuesto el programa nacional de desarrollo rural el programa nacional de desarrollo rural se fundamenta en el hecho de que cada año el sistema educativo tal cual está planteado yo decía que era un sistema educativo nocivo porque es lo que está causando esto es nocivo porque está causando esto justamente es un sistema que prepara al jovencito durante 11 años es una inversión de todos los peruanos en un niño que en el tiempo va a ser un joven y que en el tiempo va a ser un ciudadano durante 11 años invertimos en cada uno de ellos para que al final de 11 años de inversión 6 años de la educación primaria sin contar la inicial 6 años de educación primaria y 5 años de educación secundaria nosotros tengamos como resultado que cosa un jovencito de entre 15 a 16 años que no sabe hacer absolutamente nada útil ni productivo y que se ha formado con una currícula específicamente humanístico memorística es decir el mejor alumno con los mejores docentes puede saber una gran cantidad de materias física química matemáticas literatura historia se sabe los polinomios las fechas célebres los nombres de los autores de las obras clásicas el uso del verbo del sustantivo pero cuando sale a la vida productiva ese jovencito de entre 15 a 16 años no sabe hacer una instalación eléctrica no sabe hacer una mezcla de pintura para ganarse la vida arreglar un motor no sabe hacer absolutamente nada útil las manos son completamente inútil y que es lo que se ha premiado a lo largo de su vida se ha premiado al jovencito que se ha aprendido la mayor cantidad de cosas de memoria por eso le llamamos humanístico-memorístico el que se sabe la mayor cantidad de cosas de memoria y lo puede plasmar en un papel ese tiene el primer puesto eso es lo que hemos premiado listado entonces invalido yo invalidamos nosotros esa propuesta e indicamos que la formación o la currícula debería ser técnico-productivo es decir el joven que finaliza la educación secundaria el 100% de ellos debería estar orientado a resolver los problemas de su comunidad e identificar cuáles son aquellos elementos dentro de su comunidad sobre todo en las zonas rurales aquellos elementos que pueden ayudar a potenciar el desarrollo de su comunidad a partir de los recursos que ella tiene estamos hablando de distritos a nivel nacional distritos rurales sobre todo en las zonas rurales que están asentados sobre enormes cantidades de riquezas es increíble nosotros estamos viajando por todo el Perú no hay un solo distrito rural en todo el Perú que se pueda llamar pobre ni uno solo hemos encontrado todos están asentados sobre enormes cantidades de riquezas tienen recursos minerales agroforestales recursos pecuarios flora fauna plantas medicinales tienen recursos ecoturísticos tienen hasta restos arqueológicos recurso hídrico ya que hicieran países enteros del mundo contar con el 1% de los recursos que muchas de estas comunidades tienen y sin embargo nadie sabe cómo darle ningún tipo de valor porque tienen una población de entre 8 mil 9 mil 10 mil personas todas con secundaria completa ese es el inicio de la pobreza que no es una pobreza material sino es una pobreza intelectual es como que estemos nosotros en esta sala llenos de equipos de última generación y todos nosotros tengamos primaria completa ¿qué te parece si vamos a redondear con ese entusiasmo tuyo después de la pausa y hablamos más acerca del tema que estás planteando bueno con ustedes amigos televidentes después de la pausa continuamos a ver títulos a ver títulos títulos a ver títulos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos, hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene a Cintia, lo hemos dicho acá, vamos a estar en Iquitos, vamos a venir a Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es un poco el nombre con el cual, ese parámetro con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud, en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Tito Borea Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del Partido Político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacán y vengo de la Región Puno. Soy la Secretaria Nacional de Organización Juventudes FEMUCARINA que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalarias del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Bien, regresando nuevamente al programa conversando con Gustavo Durán Barrera quien es coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos y estábamos conversando acerca de la propuesta educativa que han venido proponiendo a las entidades públicas pero como decíamos en el break, en el descanso lo escuchaban y lo escuchaban y lo escuchaban. ¿Es así, Gustavo? Bueno, efectivamente, hemos sido proponiendo en diferentes instancias también a partir de las UGELES la Dirección Regional de Educación en el Ministerio de Educación en el área de Educación Intercultural, como le llaman intercomunitaria y también en el Congreso de la República en el CONCITEC pero nadie escucha así es que decidimos ir directamente a la gente que está cerca de la comunidad que es el alcalde del municipio rural más alejado. Ellos tienen un problema gravísimo que se sustenta en este diagnóstico que te mencioné en la pausa anterior que era de que sus jóvenes los jóvenes de estas comunidades rurales cuando finalizan el quinto año de secundaria no tienen absolutamente ningún futuro dentro de su comunidad y solamente realizan cuatro tipos de actividades ninguna productiva todas de subsistencia. ¿Cuáles son? Son mototaxistas en el tiempo con un poquito de plata se compran un taxi hacen colectivo entre una comunidad y otra y en el tiempo se compran un camioncito y hacen transporte de productos en el mejor de los casos. El 90% de estos jóvenes van a terminar como mototaxistas el resto de su vida. Otro grupo van a ser obreros sean albañiles o mineros también sin formación técnica. Otro grupo van a ser agricultores hijos de agricultores van a entrar a trabajar al peonaje también sin formación técnica. Y otro grupo van a ser comerciantes desde el vendedor ambulante hasta los que tienen restaurantes y comercios grandes. Estas cuatro actividades son todas de subsistencia y ninguna es productiva. Ninguna genera desarrollo para la comunidad. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente esos jóvenes no han sido preparados para absolutamente nada productivo. Después de 11 años de educación lo que vamos a tener es este jovencito de entre 15 a 16 años que con dos años más 18 años ya se va a hacer de familia de hijos y nunca más va a estudiar. Entonces, con lo cual se condena a la comunidad el resto de su existencia como tal a la comunidad como tal a permanecer indefinidamente en el mismo estadio de abandono y de pobreza que es lo que finalmente es la consecuencia final. Gustavo Los colegios privados tienen digamos la libertad no completa pero sí de una manera parcial de poder modificar o complementar digamos lo que de alguna forma el Ministerio de Educación da a través de la currícula. y es así que muchos colegios interesados en este tema de cómo mejorar la educación en sus alumnos desarrollan diferentes programas. Hay un tema que a mí me interesa muchísimo ¿sabes cuál es? Porque tú tocaste acerca del tema de la delincuencia. Tú sabes que Adolfo Hitler fue un tipo brillante en el colegio brillante el número uno tal vez en el colegio pero lastimosamente en temas de valores era desaprobado ¿no? Y hizo lo que hizo. Yo considero por lo menos en el programa siempre me ha venido difundiendo acerca de la necesidad de los valores. Yo soy profesor de ciencias pero enseño ciencias con valores porque quiero lograr que en un futuro si mi alumno se convierte en un especialista en el tema de ciencias pues que que respete el medio ambiente un médico que actúe de acuerdo a las circunstancias digamos valorando lo que es la vida un político o un presidente futuro presidente que no esté involucrado pues en temas engorrosos ¿no? Entonces aquí nosotros nos interesa mucho lo que es el tema de valores y creo que es una de las políticas del ministerio el hecho de que sea un tema transversal pero lastimosamente a veces no se da ¿no consideras tú de que si bien es cierto somos del área de ciencias pero el tema de valores es un tema también fundamental? El tema de valores está íntimamente ligado a todo lo que significa el quehacer cívico en los países desarrollados y esos países que tienen que dominan la tecnología que dominan los espacios de desarrollo los valores cívico patrióticos son muy fuertes y hay una gran compenetración con la con la visión de desarrollo estratégico de su país o miras a mantener justamente su dominio países como los nuestros esas cosas esos elementos son rotos desde la etapa educativa justamente para evitar que se formen pues futuros entre comillas patriotas que defiendan los intereses nacionales si usted va a una escuela en el Japón o en Inglaterra o en Francia o incluso en la misma Unión Soviética o en Estados Unidos a los niños se les enseña desde muy pequeños el valor que tiene su país y el dominio que se ejerce en la economía del mundo y en muchos de los procesos de transformación en el mundo en países como los nuestros más bien a los jóvenes se les quita un poco de esa identidad perdemos la identidad y tratamos más bien de parecernos al que está afuera la pérdida de los valores a partir de la identidad esa pérdida de identidad de reconocimiento de lo que es nuestro del valor que tiene y de la potencia que tendría en caso de ser proyectada hacia el mundo es lo que inicia el proceso de ruptura cívico patriótica entre el ciudadano con su comunidad de ahí se inicia entonces en el tiempo eso se deja traslucir pues en los antivalores en ese hecho del plaje en el colegio en la corrupción al policía en la coima al funcionario y posteriormente uno mismo se integra a esa misma dinámica uno mismo se convierte en el corrupto cuando llega el momento por ejemplo ¿por qué un delincuente tiene que pensar que debe de cambiar si detrás de él hay autoridades tan iguales o peores? lo detiene la policía hace los arreglos y los sal o de repente viene el poder judicial hacen los arreglos y salen pero también hay un problema desde el punto de vista legal la ley peruana está muy ligada a los conceptos que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y ella plantea principios fundamentales de defensa de los derechos humanos del delincuente entonces un joven delincuente de entre 15 y 16 años que roba o roba por primera vez o ya está robando con anterioridad pero roba cantidades menores es rápidamente liberado porque así lo dice la ley no porque el fiscal quiera o el juez quiera si el juez o el fiscal pretendieran mantenerlo adentro ese juez o ese fiscal pueden terminar incluso denunciados entonces ellos están para cumplir la ley y eso es lo que dice la ley entonces la ley lo protege al joven delincuente pero no permite su rehabilitación eso es mal sano para un sistema como el nuestro y permite que el joven delincuente continúe derivando en su delincuencia a lo largo del tiempo eso tiene una dinámica distinta de lo que le ocurre al ciudadano entre comillas al buen ciudadano que en el tiempo se malforma justamente porque no tiene un acercamiento a los espacios de valores dentro de su comunidad mira de qué manera de qué manera los colegios privados pueden beneficiarse con la red que tú promueves todos los colegios públicos y privados pueden participar del trabajo de la red científica la red científica organiza los clubes de ciencias estos se inician en el mes de marzo previamente hay una capacitación entre los meses de enero y febrero pero en estos momentos estamos también en capacitación con las instituciones nuevas se inician en el mes de marzo y finalizan en el mes de diciembre son 20 sesiones en total divididas en 4 módulos módulos de física química biología y alguna otra más de interés de la comunidad educativa robótica cohetes astronomía astrobiología arqueastronomía etcétera y cada una de ellas tiene 5 sesiones se organizan 5 sesiones finaliza un módulo de 5 sesiones y de inmediato hay un descanso de 3 o 4 semanas y se inicia el segundo son 2 módulos antes del medio año y 2 después del medio año de esa manera el club de ciencias está plenamente operativo a lo largo de todo el año lectivo ¿y todos los equipos y todo ustedes se encargan de llevarlo? ¿es una especie de laboratorio móvil? lo que hacemos es lo siguiente si la para empezar no somos un MadScience MadScience se encarga de llevar sus laboratorios lúdicos lo cual no está mal el anterior año pasado le dimos un reconocimiento a Ricardo Morán por su iniciativa por hacer esa del trabajo de MadScience pero en el caso de la red lo que hacemos es trabajar con el laboratorio de ciencias de la institución educativa y si no la tuviera trabajamos con materiales de reciclaje dentro de la comunidad educativa entonces los niños traen palitos botellas vasos materiales de su casa reciclables por lo general y es bastante sencillo con eso hacer experimentos claro imagínate imagínate niños que tú le lleves los equipos label se asustan no pues definitivamente no es que es así o sea muchas de las te comento muchos de los colegios piensan que el recurrir a estos equipos logra un buen aprendizaje y no es cierto no es cierto no es cierto la ley ya está hecho así es definitivamente y justamente eso es lo que buscamos que no solamente el alumno sino también el maestro se involucre con la preparación de materiales de carácter educativo dentro del aula con materiales de su entorno que es lo fundamental y que el niño pueda replicar después en su casa que se convierte en algo espectacular porque en el momento en que un niño motivado impactado por la enseñanza de su maestro por un experimento que le ha llamado la atención llega a su casa y a la hora del almuerzo logra romper la dinámica de la conversación que usualmente gira alrededor de la tenelobela turca o de la vida de la jovencita del programa combate o esto es guerra y en esos momentos el niño dice papá, mamá miren he hecho un experimento y lo replica en ese momento ese niño o esa niña se convierte en un divulgador científico por eso es que nosotros decimos que un divulgador científico es distinto de un investigador científico que por lo general es un profesional formado en un instituto académico el divulgador científico no puede ser cualquier ciudadano de 0 a 100 años que participa de la actividad de la divulgación de la ciencia claro y justamente la red se llama así ¿no? red peruana de divulgadores así es ¿verdad? hay muchas cosas que preguntarte Gustavo hay el compromiso de poder invitarte para una segunda oportunidad y poder seguir conversando sobre la propia red y la manera como puede beneficiarse pues los alumnos en nuestro país bueno yo quisiera hacer una invitación si me lo permite claro para que todos los maestros del nivel inicial primaria secundaria y también los jóvenes de los institutos y universidades que quieran integrarse a la red y los ciudadanos en general que quieran participar de la acción divulgativa pueden inscribirse en la red peruana de divulgadores científicos nosotros tenemos nuestro correo electrónico que es red.cientifica arroba outlook.com seguramente por aquí abajo aparecerá en algún momento en algún momento entonces esperamos de que ello sea así y podamos tener la oportunidad de poder contactarnos también tenemos un teléfono de contacto que es el 94300 9342 y también al 426 423 perdón 6271 que es nuestro teléfono de la oficina de la red científica en la sede central en Lima la dirección es avenida Arenales 395 oficina 404 Lima bien Gustavo ha sido un placer poder conversar contigo en temas de lo que es ciencia y tecnología y acerca de conocer un poco más acerca de la propia red por supuesto muchísimas gracias a ti y es así como Gustavo Durán nos ha comentado acerca de lo que viene realizando la red científica peruana divulgación de la ciencia espero que esto haya sido un tema de interés para ustedes amigos televidentes y no se olviden todos los días jueves de 8 a 9 de la noche en el programa Mundo Educativo un encuentro con la educación en esta casa su casa de la constitución hasta la siguiente semana Mundo Educativo Mundo Educativo